buenos días buenos días aquí transmitiendo en vivo y a todo color oiga me estoy arreglando un poco ay ya sé que espanto ya sé que espanto pero ahorita ya nos arreglamos este estoy arreglándome porque ya me voy al rato a mi junta de lo de la luz hace calorcito pero que creen que esté hecho mucho calor aquí en méxico pero ahorita sí tengo un poquito de frío me voy a poner un suéter un suéter buenos días oigan desde ayer quería yo hacer transmisión en vivo pero la verdad me sentía un poquito de caída de caída de ánimo hoy también hoy también pero si quería transmitir en vivo porque fíjense estaba yo pensando estaba viendo la tele la verdad haciéndome bien pato viendo la tele y dije ahorita me arreglo me maquillo y hago transmisión en vivo porque en la mañana yo siento que mucha gente sí sí tiene tiempo sobre todo saben quién la gente que está por ejemplo en un negocio le gusta estar viendo el celular dice que está atendiendo su negocio y cuál está en el celular bueno ay no si tengo frío pero siento que si me pongo suéter me va a dar calor bueno este estamos aquí les digo que desde ayer pero la verdad sí me sentía triste no tenía ganas de nada y hoy también pero justo hay que levantarse el ánimo uno sola tratar de estar bien y por lo primero a mí y quién dando por ahí pero para eres hermosa buenos días verito perdón mi fondo es pero ya me voy a maquillar ahorita ya me voy porque me voy a mi junta de la luz me voy a ir como al 10 para las 10 o no sé ahorita mi esposo se va a un mandado y regresa por mí y ya va y me deja yo me puedo solita caminando agua hago como unos serán 15 20 minutos y está bien para caminar para hacer ejercicio vero hermosa y qué gustos que estés aquí y soler me veo pésima corta ya me arreglo entonces pero como él anda yendo mucho para allá hacia hacia dónde voy va cada ratito porque está haciendo unas cosas por allá y pues me pasa a dejar verito hermosa qué haces vero qué andas haciendo la verdad sí me siento me he sentido cabizbaja oigan les voy a decir algo me compré este polvo compacto de maybelline no me duró nada miren ya se me va a acabar no me duró no me duró no duran y carísimo yo siempre usaba en face este se me acabó me allí está se me acabó entonces me compré este porque dije no pues es que dicen que lanzó el face es de lo peor que hay que gustó y cómo están bien gracias a dios bueno yo a mí me da el bajo un de ánimo ya sabes pero como siempre para variar este no bueno el maquillaje santo dios bueno para empezar mucha crema no me he echado crema no me bañé ahorita porque me bañé ayer que crees que tenía yo mucho calor pero este me bañé temprano ayer pero en la noche tenía un calorón no me podía ni dormir del calorón y me di una enjuagadita así rapidísimo y me dejé enjuagar la mano me eché gel y estoy echando aquí crema y no fui siempre voy me un juego la mano y ya después este solo no me quise dejar aquí solo el negocio entonces por eso verito bueno aquí está ya lo encontré miren yo usé este de maybelline pero bueno no no de verdad este no me duró nada ya se le cayó la la esa la tapa es es así como esta ya se le cayó ay dios carísimo carísimo bueno entonces pero cuéntame qué haces preparando todo para hacer un aguachile ay qué rico pero qué crees que el domingo fui con mi mamá pero ya llegamos tarde tarde es tarde si ya muy tarde porque mi esposo en la mañana estuvo ocupado y yo estaba pensando y me yo me pude con mi niño obviamente temprano en el pecero y y pues no me quise ir hasta que él llegara bueno entonces me fui con mi mamá ya tarde llegamos allá y como mi niño no iba a tener clases el lunes pues me quedé allá él se vino para acá porque hace cuenta que le hizo un viaje a mi mamá una mudancita de un carcajo que tenía mi mamá no y como vino fue con un muchacho que le ayudó pues él o sea y tenía la camioneta cargada pues no quiso hacer que el muchacho ni modo de irse atrás con las cosas y yo y mi niño adelante que ya ni cabemos en mi niño ya está súper grande ya no cabemos adelante sí cabemos pero apretaditos en la camioneta y ya no y le digo a mi esposa pues me quedo yo con mi mamá le digo de todos modos mi niño no tiene clases el lunes no aquí fue el lunes día de azueto por el b por el 21 de marzo que se celebra para la gente que no sabe 21 de marzo es el natalicio de benito juárez expresidente de méxico y por eso es que pasan el 21 pues es hasta mañana pero pasan lo pasaron para el lunes para que sea puente bueno entonces y que más y pues ya nos quedamos pero mi hermana había pensado ayer fue cumpleaños de mi hermano bueno le decimos el güero mi hermano el mayor le decimos el güero y a mi hermana la güera porque mi hermano debe ver mucha gente ya sabe era súper rubio bien rubio estaba mi hermano súper rubio mi mamá pues es como yo o sea como les explico mi mamá es este pues como yo sea morena clara se dice no morena clara pero pues mi papá también era moreno era el más moreno de sus hermanos de hecho le decían el negro porque el más moreno mi papito que más descanse entonces le le decían bueno a mi hermano porque estaba bien rubio hasta mi mamá dice que en la calle le decían que que donde se había robado ese niño hasta lo tenía mi hermano bien bebé que donde se lo había robado porque la familia de mi papá pues es muy bueno son buenos 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 muy blancos de hecho no sé si fue nada más por mi abuelito o por mi abuelita también dice vero acá está muy loco el clima hace hace mucho frío y luego hace mucho calor y en la tarde voy a dar mi curso de bisutería salúdame mucho a tu familia tu mami a tu tía y a tus hermanos y a mi güerita ya te vas pero ay no te vayas sí pero te digo que hay muchas gracias yo te lo saludo te digo que ayer fue el cumpleaños de mi hermano el güero ayer entonces mi hermana había tenía pensado ese de ayer celebrar hacerle cómo se llama aguachile pero de camarón porque vio mi tía chelita había una receta en este el tiktok creo y se la mandó al amigo a la huera desde la mandó vero y qué crees que dice que le dijo mi hermana y después porque le dijo mi tía no aquí estaré pero gracias dice mi tía mi hermana que le dijo a mi tía hay tía no para que la haga yo no mejor que te parece si lo hacemos para el cumpleaños del güero y pero tú me haces el favor en mi tía de ir a comprar el camarón y ya fue mi tía a la central de abastos vero allá compré el camarón y todo y como yo fui el domingo y me quedé allá dice mi hermana que le dijo a mi tía chela que hay tía dice que te parece si lo hacemos hoy mejor o sea el 18 porque aquí está liliana con mi mamá y de una vez no y ya por eso comimos hay bien rico ver agua chile tengo la receta me la pasó mi hermana no me agrega me vero porfis en el whatsapp y te mando la receta porque ya ves que te pasé mi número pero creo que no me has agregado para whatsappear como ves pero ya te paso la receta y mi tía hizo aparte este camarones a la diabla hay también bien ricos bien riquísimos no estaban tan picosos dios yo nunca había bueno es que ya me acordé ahorita me acordé que allá en chiapas cuando fuimos mi tía lupita la de ella hizo hizo pero no fueron camarones fueron cangrejo cangrejo sí creo que sí lo hizo a la diabla y y bien picosísimo y mi tía chelita si estaba picoso pero no tanto hay bien rico pero eso comimos el lunes y ya ayer hice hice otra cosa hice un pollito el pollito que hago que me pasaron una receta bien rico bien sencillo pero como que dice mi esposo como que le faltó coser al pollo le digo lo que pasa es que mi niño ya tenía mucha hambre y pues le apagué pero ya está comible nada más que sí pero al rato sobró al rato que comamos eso vamos a lo voy a poner a coser otro ratito un buen ratito le voy a echar un poco de agua porque es fritito pero si le eché agüita el pollo no borayan en el short en el short el pollo acuérdense que es el pollo que le eché le pones a moler ajo cebolla hojas de laurel este tomillo todo eso y pimienta sal poquito de agua lo mueles y ya lo echas en en el pollo un poco de aceite lo pones a coser a freír y ya al último le agregas chilito en vinagre con todo y su caldillo y ese es lo que hice ayer cosí espinacas calabazas a la mexicana un poquito de espagueti y eso comimos ayer verito la verdad no han dado cabizbaja de ánimo no me querían arreglar ahorita pero de hecho le digo a mi esposo ahorita se fue no y le digo ay es que quería hacer transmisión en vivo pero mejor me voy a lo de la luz porque no fui hace ocho días creo que hace quince días tampoco y le digo no mejor me voy y este y le digo me arreglo hago transmisión en vivo y me voy le digo ay pero pues se supone que yo a mi me gusta arreglarme para hacer transmisión en vivo no estarme maquillando haciendo transmisión en vivo le digo al rato ya estoy maquillada y para que si ya no voy a hacer transmisión en vivo y yo pensando pura tontería y ya es bueno el chiste es que este el chiste es que ay pero ya no tengo nada de cosméticos nada mira mi rubor cómo está ese es de bisú mira le ando rascando aquí al último ya no tengo cosméticos quiero unas sombras este tengo estas de jafra pero quiero otras me gusta el color la base me gusta blanco y este es como beigecito bueno el chiste es que y digo yo bueno pues me conecto un ratito y ya a ver si en la noche otro ratito si no pues ya mañana la verdad estaba haciendo quería hacer vlog hoy vero bueno tengo unos clips por ahí y dije mejor hago vlog lo termino pero dije bueno lo que estoy aquí como mi esposo no está no está su música dije pues mejor aprovecho dice verito aquí ya te lo venden limpio el camarón claro que sí lili yo hice ensalada de langosta queda deli deli como aguachile vero la langosta o a la diabla ay pero pero la otra vez que fuimos a la pasú ya tiene un montón verdad vero mi niño tenía como año y medio dos años o sea hace como ocho años fuimos verdad vero y nos invitó a comer ay bien rico pescadito y camarones no vero así como como tacos de pescado si fue eso vero ya ni me acuerdo nomás me acuerdo que me pasaste la receta del capeado y ya la hice te acuerdas no tiene mucho esa es tu receta pero por ahí por ahí la tenía apuntada y ay esto ya ni tiene nada estos son de los chinos mire pero me quiero comprar buenos pero ya ven que lo bueno ni dura ese polvo compacto ni me duró nada ay dios mio pues ahorita yo ya se me quitó el fridito pero como estoy platicando ya entré en calor pero si tenía este fridito ya me voy a poner un suéter ay que les platico verito que crees que este ya terminé de ver mi serie la de nos vemos en mi 19 vida está preciosa vero vero está hermosa el final no me hizo llorar pero antes sí antes como en el creo que fue en el ay no me acuerdo en qué capítulo fue pero ay si me puse a llorar y mi niño otra vez y hasta le da pena esa etapa ya cuando veo que está tapado con el cojín se tapa su cara no no se tapa sino que pone una barrera entre él y yo para que no vea que está llorando ya cuando lo quiera ver se esconde no deja que lo vea está llore y llore este está bien preciosa también se los recomiendo mucho ya ves que aquí todo el marisco está muy fresco si fueron capeados Lili si fue capeado me acuerdo y me pasó la receta vero del capeado ya está en un short váyanla a ver oye vero y fue mi tía para allá que estaba que se graduó este cómo se llama el hijo de Gustavo se graduó y fue mi tía para allá no bueno yo sabía que no estaba allá no sé si ya se regresó o fue nada más a eso ay qué felicidad sentí tan bonito pero cuando dijo ay mi viejito estaría bien orgulloso de mí mi tío ay qué bonito qué bonito de verdad que ya se graduó este niño qué bonito de verdad qué bonito qué bonito cómo se llama se me fue el nombre Juan Daniel ya se me fue el nombre sí mi tía la vi en una foto con su mamá de Juan Daniel pero no sé si tú irías vero o fuiste a la graduación bueno sí a la graduación la ceremonia de la escuela me imagino ah y este y qué crees vero que también bueno ya acabé de ver esa de nos vemos en mi 19 vida y qué crees que empecé a ver la de cómo se llama la de ay Dios ya se me pero ah curso intensivo de amor estoy bien picada con esa pero ya voy en el capítulo 6 acabé de ver el 6 anoche y ahorita me daban ganas de verla ahorita pero no mi niño se enoja uy si sabe que la vi sin su presencia uy para qué quieres él quiere que veamos doramas él y yo juntos solitos él y yo y si yo me adelanto uy para qué quieres vero no hombre se divorcia mi hijo de mí si veo yo los doramas solita yo y dije no mejor me apuro ahorita me maquillo si me da tiempo hago algo de qué hacer si me invitaron pero estaba yo malita ay verito de qué estabas malita ay hermosa oye y tu mami Vero también cómo está tu mamita gracias a Dios allá anda verdad ya tiene tu mamita ya es grande verdad pero se ve muy bien la señora este estaba viendo el ah pues el domingo o no el lunes ya terminamos de comer y mi mamá la puse a ver la serie de aterrizaje de emergencia en tu corazón esa serie coreana y no sé si se quedaría picada o no no sé si la siguió viendo pero bueno yo se la puse pero se quedó dormida ella y mi tía se quedaron dormidas y entonces dije bueno lo que despiertan pongo la una entrevista de Elsa Aguirre que dice que su mamá vivió hasta los 99 verito imagínate ella dice que tiene en septiembre cumple 94 tiene 93 pero se ve muy bien para su edad la verdad bastante bien y y dice que su mamá vivió hasta los 90 al 99 creo que así duró este señor López Tarso no vero Ignacio López Tarso no sé si a los 98 o 99 y ay pues que privilegio de verdad que bonito ha de ser ojalá y todas las mamás nos duran hasta ese hasta esa edad primeramente Dios que mi mamita me dure así nada más que sin sin dolencias porque luego se siente un poquito mal yo siempre le pido a Dios que que mi mamita me dure mucho pero que no se sienta mal sobre todo porque imagínese que se siente bien mal y y este pues así pues tampoco se vale verdad no 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 si Berito entonces hoy pues vamos a comer lo de ayer lo que sobró pollito espinaca que espinaca es bien poquito compré nada más medio kilo y y si me quedó saladita que crees bueno que le eché sal normal no le eché mucha pero tampoco poquita y si me supo saladito yo pienso que que no debía haberle echado nada bien dice mi mamá que la espinaca es saladita saladita si me supo saladita y y que más tenía ganas de hacer recetas esta semana pero ay les digo que ando bajo de bajón de abajo una bajoneada bajoneada y entonces pues no sé ahora y y tenía ganas de hacer transmisión en vivo desde el domingo yo estoy siempre diciendo que voy a hacer transmisión en vivo diario diario aunque sea un ratito no pero la verdad este híjole no sé a veces no tengo ganas de nada de nada de nada de nada tengo ganas más que de acostarme y dormirme de hecho también la semana que les platiqué que no quise hacer nada la semana antes del cumpleaños de mi niño no no ni me maquillaba aquí estuve puro así ya sé qué hacer no tenía ganas de nada ya me dio calor tenía una trenza porque ya me dio mucho calor y qué más vi pero también sabes que vi la película está en netflix la película de el hubiera si existe con esta como se llama esa actriz ahorita a ver si me acuerdo pero sale el muchachito de rbd el como se llama no no sé pero es ves que está el que es de la comunidad gay cristian creo que se llama no el otro que ya no quiso estar ahorita en el reencuentro alfonso no se llama y el otro el otro él sale ahí y quién más sale ofelia medina esta actriz ofelia medina y la estelar como se llama son todios ahorita que me acuerdes te digo pero está más o menos ella es la película no así que tú digas uy qué barbaridad verdad está más o menos entretenida y si pues esa también vi qué otra cosa vi ayer te digo que no podía dormir y me aventé la película es un documental ay no si si te pones ay no está un poco triste pero está bonita es un documental lo encontré así de repente estaba yo buscando que ver este se llama el último la última jugada de gente que ya está este a punto de fallecer y doctores que los quieren animar bueno animar en el sentido de que pues tener cuidados paliativos calidad de vida cosas así no dura un poquito cuarenta y tantos minutos está cortita pero si este si me gustó está un poquito te digo triste porque al final de cuentas salen todas las personas que salieron que entrevistaron al final ponen cuando cuando fallecieron por ejemplo una pusieron tres semanas después falleció esta persona esta otra falleció en su casa cuatro semanas después la otra falleció en el hospital una señora de cuarenta y cinco años dejó a su niño solito de ocho años pero la estaban tratando de convencer que se llaman allá hospicios son lugares donde donde vas y tienes cuidados especiales pero es para cuando ya sabes que ya te vas a morir si que ya te vas a morir y pues ahí ahí te conviene estar porque hay personas voluntarias que te atienden muy bien y todo pero pues mucha gente prefiere estar en tu casita para quedar ahí en tu casa porque pues en el hospital ya no te pueden hacer nada pero si ya no te puede o sea ya no ya los doctores te tratan de convencer de hecho a esta señora que falleció de cuarenta y cinco años a su familia la estaban le estaban diciendo que pues que autorizaran a que cuando falleciera la señora tenía cáncer a que le hicieran una autopsia y pues para investigación sobre todo que le quitaran algunos órganos bueno lo que ya estaba que tenía invadido del cáncer para estudiarlo y todo eso y pues la mamá de la señora no quería o sea no quería la señora dijo si fuera para mí si accediera yo si fuera para mí pero para mi hija de verdad es muy doloroso para mí no no puedo aceptarlo se me hace muy difícil hasta le preguntó a un doctor a los doctores tú qué harías y le dijo el doctor yo sí lo aceptaría y al otro le dijo sí yo también sí para mí entiéndame hasta yo yo si yo fuera la que voy a fallecer yo diría que sí que sí que sí que lo autorizo pero en este caso estamos hablando de mi de mi hija y se me hace muy muy difícil no sé no sé no puedo tomar una decisión ahorita bueno el chiste es que falleció la muchacha en el hospital ya ni siquiera fue al ese hospicio que le recomendaron dice verito a mí me gustó la del amor es como el chachachá buenísima mi mamá está bien ay gracias ay qué bueno vero que tu mamita está bien cuál es la del amor este vero cuál del amor la del chachachá es como el chachachá ay no sé vero ayer estaba viendo bueno ya este estaba viendo en la en la tele del cuarto de mi niño estaba viendo la tele pero ahí tenemos vix pero creo que ahí no está instalada o sea cómo te explico en la grande ya estamos pagando y ya 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 puedes ver más cosas pero en la de la tele de mi niño la estaba viendo ayer y y y creo que no se puede ver pero yo busqué doramas porque supuestamente en vix hay muchos doramas y y no pude ver este qué doramas hay y resulta que este ay que creen que así les dije que ya ya encontré mi reloj dónde quedó es que estaba viendo aquí no se me quedó ni mi esposo por mí les digo para llevarme allá ay no sé ni dónde lo dejé mi reloj déjenme ver si está aquí espérame un segundo no bueno ahorita aquí puedo verla qué hora son nueve y media está bien con la hora entonces vero cuál dime cuál viste bueno se supone que en vix hay varios doramas no he checado pero bueno ahorita para empezar pues tengo mucho que hacer para ver este o sea tengo mucho que ver en en netflix hay muchísimos muchísimos doramas fíjense que hay una muchacha que le gusta su canal le gusta mucho eso contar de los doramas y decir cuáles son los 10 mejores de doramas del año los mejores hizo otra vez un video de quién era en qué dorama él se enamoraba primero y ya dijo cuáles no que la o sea la parejita de enamorados pero quién se enamoraba primero si ella o él o los dos al mismo tiempo no y ya dijo cuáles y se la pasa haciendo videos de eso y pues le va muy bien muy bien que hasta ahorita ya se fue apenas no tiene mucho andaba de vacaciones muy lejos y digo imagínense me imagino que se pone a ver todos los doramas para poder dar una opinión y para recomendar y todo eso así quisiera yo un trabajo que me me la pase viendo doramas o películas y todavía hasta me paguen no hombre pues a quién no le va a gustar verdad si y ya no y si bueno ah dice que dice lili tú ya viste tú ya viste esa serie la del amor es como el checheche ah esa sí bueno ya la vi ya la vi si esa ya la mira te digo que yo ya vi la de esa la de propuesta laboral el amor aterrizaje de emergencia en tu corazón y y y la de apenas nos vemos en mi 19 vida ya la vi también y ahorita estoy viendo la de curso intensivo de amor y pero yo antes antes ya había visto la de mudanzas al cielo y nada más porque la casa de papel pues bueno es serie coreana pero no es dorama o si no sé yo no sé la verdad pero esas ya son las que he visto y ahí la llevo ahí la llevo entonces pero si en la de aterrizaje de emergencia ay no está hermosa pues mi mamá tengo que a ver si la sigue viendo porque pues luego se le olvida o le da flojera se pone a ver otras cosas lo que le encanta a mi mamá es este poner youtube y ponerse a a a oír música o o videos así como de de manualidades le gusta mucho tejer le gusta viendo ay como también le gusta mucho hacer pan se pone a ver videos de pan muchas cosas así ay dios mía si verito como ves pues aquí un ratito conectando les digo a ver si al rato ya les les empiezo a grabar vlog y ya mañana se lo subo la verdad este no he tenido muchas ganas de nada pero eso si de comer si eh yo ya les había dicho eso si no tendré muchas ganas de nada pero la comida si es lo primerito lo primerito lo primerito porque también pues estar comiendo en la calle está difícil luego ahorita con los calorones que ha hecho aquí pues es muy peligroso estar comiendo en la calle porque luego la comida ya está descompuesta o o cosas así verdad pero no a mi no me gusta estar si es bonito estar comiendo en la calle y todo y luego hasta si te conviene porque pues más o menos lo que gastas en hacer de comer es lo que yo por ejemplo gastaría en tres comidas o en dos comidas pero no lo dividimos entre los tres y bien que nos alcanza entonces por eso por eso este si conviene a veces ¿no? pero también luego luego a veces no me gusta la comida o luego o luego pues eso de que vaya a ser mala comida ya no ya casi acabó verito ya casi acabó como que no me enchiné bien esta ay dios pregúntame algo pero ¿qué más quieres saber? ¿qué más quieres saber? porque yo ya no sé de qué voy a platicar lo principal era eso lo que vi ¿qué más vi? algo más vi espérame déjame acuérdate algo más vi no pues eso nada más porque si ya quiero acabar de ay no sé si si me encanta y te digo que estoy bien picada con esa de curso intensivo de amor bien bien picada ahorita con esa y más que nada porque ¿qué crees? es no está lo que ayer me estaba diciendo mi niño que lo que le gusta de esa que estamos viendo ahorita es que no es nada predecible nada nada o sea no vas a saber o sea como que no sabes ¿cómo te explico? si la pareja va a terminar junta o no 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 sabes de verdad no sabes no sabes porque o sea como que siento que te pueden dar la sorpresa de que supuestamente sí la lógica sería que van a terminar juntas pero se me parece que no se me hace que no verita es lo que le está gustando a mi niño pero si está bien bien bonita bien bonita ay dios mío acá me pinte pues ya acabé medio medio quedé medio quedé ay pero y también quiero irme al centro a comprar este aretes ya no tengo tengo por ejemplo estos mira no o sea como que para andar en la calle siento que están muy grandotes no me gustan a mí me gusta para andar en la calle así normal un día así normal me gustan chiquitos dice verito lily tú eres muy querida tu contenido gusta mucho no te desanimes lily cuando vayas al centro quiero ver cajitas para mi bisutería y de regalos cajitas como alajeros pero ay primero muchas gracias por lo que me dices hermosa la verdad si me desanimo y por eso no he grabado vlog tengo unos segmentitos ahí que dije bueno ahorita que estaba viendo la tele que me tomo me levanto le hago a mi niño su cafecito su su cafecito su lunch su lunch y luego ya me tomo mi café y me pongo a ver la tele yo me acuesto en el sillón y me pongo a ver la tele un ratito ya cuando me empieza a agarrar la desesperación de decir me ando haciendo aquí bien tonta viendo vlogs y yo no puedo hacer vlogs mira es que se me hace un poquito como que vayan a pensar que son de oro pero ni son de oro entonces pero para así para salir por ahí pues no se si me gustan pero para andar en la calle yo quiero unos chiquitos pero ya no tengo tengo puros que ya no está el par ya se me perdió y entonces este pero no no he podido ir al centro por causas de fuerza mayor entonces pues no no he ido y entonces este que te iba a decir güerito ajá cajita como de alajeros vero esos así de esos quieres que vea yo ahí hay mucha saben que la otra vez pensé ahora que vaya al centro voy a ir a una tienda y voy a pedir permiso como antes le hacía se acuerdan que tenía mi canal yo de que según hacía recorridos en tiendas y daba precio de cada cosa y todo eso así voy a pedir permiso de grabar así pero se los voy a poner en un video así normal pero ese canal pues ya no le seguí ya se dice verito pero si te voy a mandar aretes de los que hago como te gustan chiquititos y medianos ay vero muchas gracias no te molestes no te molestes pero muchas gracias yo nunca le agradecí a mi tía mi tía a mi tía a mi tía a mi tía me mandó unos ahora que déjate los enseño vero me mandó unos y nunca le agradecí a mi tía déjate los enseño acá los tengo nunca le agradecí a mi tía a mi tía a mi tía o fuiste tú pero no si fue donde mi tía me dijo mi mamá mira de hecho ni me los yo luego luego tardó en dármelos aquí está tardó en dármelos y dice que me los mandó mi tía a mi tía no me acuerdo si fue cuando fue a visitarla apenas bueno ya tiene mira pero esta pulserita aquí la tengo y los aretitos ay no me la puedo poner aquí están los aretitos mira a vero ya viste no me los he puesto pero un día de estos me los pongo ya viste me supongo que los hizo ella si que crees que yo también los sé hacer pero esto en un tiempo para empacar mis accesorios porfis mira voy a ir a ver y yo grabo y todo y ya este si te gustan pues ya después lo compramos y te lo mando este pero si hay hay híjole como hay de tiendas y luego de las chinas pero de verdad han abierto una de tiendas pero infinidad de tiendas demasiadísimas demasiadísimas y así quiero ir a grabar pero no te creas muchos chinos medio payasitos no te dejan no 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 dice una vez que fui a una tienda no 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 le dije porque en primera pues ni te entienden y las que luego medio dicen que entienden pero yo creo que ni les entienden pero medio ya aprendieron a medio a comunicarse son luego las empleadas y ya medio les tratan de explicar y no no quieren de hecho hay en una tienda allá por la calle de Peña y Peña y creo que es Manuel Doblado hay una tienda que ay ay como me caen tan gordos oigan no te dejan pasar con bolsa si traes una bolsa donde ya obviamente ya fuiste a comprar a otra tienda y traes mercancía no te dejan pasar con la bolsa ni con bolsa de aunque no traigas nada pero traes una bolsa tu bolso de mano tal vez sí no y eso sí es una bolsa chiquita bueno de buen tamaño pero si es una bolsísima no te la dejan pasar pero ni siquiera tienen donde la puedes poner o sea gordos me caen gordos 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 esa tienda yo cuando llego a ir nunca he comprado nada pues nada más entro a ver porque digo a lo mejor ahora sí trajeron cosas bonitas entro primero si hace voy cuando no traigo todavía nada no he comprado nada entonces ya me meto a ver y sí sí pero yo yo voy a ver voy a ver te acuerdas que te dije que iba a ir a ver cosas de foamy que me dijiste ya ni fui a ver no es que se me olvidó es que luego voy al centro así de rapidín o luego voy con mi niño y a él no le gusta caminar tanto y entonces luego es un es un es un desastre un desmadre ya ahí en el centro porque haz de cuenta que todavía antes si para no caminar mucho podías tomar el microbus esa vía o sea combis y ahora ya no hay hay puro este el metrobús pero luego el metrobús tarda o luego pasa atascado de gente o sea bien feo y no y y no sale pues dijeras en cada esquina no tienes que caminar unas 3 4 cuadras para tomar el chingado metrobús ay no lili por cierto que grandísimo está tu bebé como pasa el tiempo ay si ya 10 años yo ya lo vi bien grandote ya no me alcanza bien enorme que está mi niño ya y y bien este como te explico luego ya lo siento yo ya bien maduro a veces verdad y luego el también dice que está chiquito luego dice que está grande o sea cuando le conviene si está grande y cuando no está chiquito no bueno entonces este pues así bueno te digo que este así voy siempre de de rapidín nada más y y aparte fíjate que luego yo digo no llevo mucho dinero y digo pero pues no importa voy a babosear no pero no me gusta no me gusta ir a babosear y sin dinero o sea siento horrible digo no porque luego si me dan ganas de comprar algo y pues no prefiero no o sea lo que voy y ya por ejemplo la última vez que fui pues a recoger sus tenis de mi niño le compré tenis ortopédico o sea lo que voy nada más o sea no pues no es que no no hay dinero no hay no hay no hay y si verito como ves ya guardo mientras estoy aquí ya nada más espero que venga mi esposo para irnos déjenme mientras recojo aquí mi mi tendedero que puse de cosméticos ajá vero entonces te digo sí vero sin falta agrégame en el whatsapp vero porfis y me recuerdas me recuerdas me mandas un mensajito porque te digo que esa vez del fomi pues sí fui al centro pero la verdad ni me acordé creo que un día sí me acordé pero dije ay no es que dónde dónde y lo pensé así de rapidín dije no pero es que no no sé sabes dónde pienso que sí había esas en la colonia más sabero allá yendo hacia la villa ahí sí hay mucho de eso pero pues no o sea no no está ahí cerca tendría que tomar de ahí del centro tengo que tomar ya sea el metro al metro hidalgo y de ahí el metrobús y ya bajarme ahí rumbo hacia la villa mucho antes de la villa te bajas y ahí hay mucho de eso también pero ni tanto no creas hay no sé hay muchas cosas ahí de manualidad me eché tanto perfumito hay muchas cosas de manualidad pero no no este creo que ni me he echado desodorante tampoco no no de fomi no sé no sé si pasa el tiempo bien rápido pues ya ves el nieto de mi tía Marta ya 25 años creo tiene no vero este 25 igual que Michelle creo que es igualito que Michelle también ya tiene 25 la hija de mi hermana la güera entonces mi hermana la güera también estaba bien güerita pero no mi hermano estaba más güero más rubio mi hermana también pero no tanto y y pues yo también fíjense que de niña tenía el pelo como no güero pero castaño muy claro como ay no sé como sí ay mira pero me regalaron este el otro día no está haciendo mucho calor pero bueno en la calle sí aquí adentro no aquí está normalito pero con la emoción de estar aquí con ustedes ya me dio calorcito sí pero sí ya nada más les digo ya nada más espero que mi esposo este venga y ya estaba viendo hace rato me encontré en el canal de una muchachita que tiene muchos seguidores en tiktok Jelinski 23 se llama su canal aquí en en todos lados así se llama y estaba viendo que está bien jovencita tiene creo 25 años y ya va con su segundo bebé y yo pensaba que era así como de otro país como que como que del salvador guatemala por eso pero no creo que vive en careta no sí sabes de quién te hablo pero una muchacha que hace muchos tiktok y hace mucho muchos gestos así sus caras muy muy chistosas esa y le hicieron un baby shower apenas y y estaba la estaba viendo hace rato entonces pero ya llegó mi esposo y me dice que le que le sirviera de almorzar y ya le empecé a decir digo ay es que quiero hacer transmisión en vivo pero me acordé que tengo que ir a lo de la luz me dice no si dice si quieres ahorita voy y dejo dejo unas cosas allá y regreso por ti digo bueno pues sirve que hago una transmisión aunque sea un ratito ahorita les digo ya si puedo en la noche pero no creo pues más seguro ya mañana o mañana ya les subo video este un vlog pero ahí la verdad desmotivada otra vez desmotivada bien feo la verdad no tengo ganas de nada tengo ganas de dimitir como dicen en España pero yo no sabía que era dimitir hasta que vi la casa de papel en una escena dice dice uno de los actores que tenía actrices creo o no sé quién dijo pero dijo que quería dimitir y que me pongo a ver el celular que quería decir dimitir es renunciar así yo también quiero dimitir palabras o mi ingres pero todos no se usan no aquí en México no yo nunca veo que lo que lo usen dimitir y ya y el domingo tenía ganas de irme con mi niño a Chapultepec activen así ah pues en esa película pero de el hubiera si existe sale ese es el museo del cárcamo de dolores te acuerdas pero cuando fuimos a ver ah de vidas que hoy hoy es 20 no que hoy supuestamente ya inauguran la parque astlán lo que era la feria de Chapultepec vi en internet ojalá y si me gustaría ir hoy mismo pero no se la verdad no se es que mi niño luego no quiere ir viene bien cansado de la escuela no quiere ir luego déjate de eso ver el calor se me olvidó con mi mamá tráeme mi paraguas porque voy por mi niño a recogerlo me pongo donde él me vea y me dan solazo 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 y sol bien fuerte que está ahorita que dice pero a mi se me hace muy económico todo ya ves que acá si es súper caro todo acá es muy cara la vida cuando puedas lili hermosa me dio mucho gusto poder estar en vivo si verito muchísimas gracias ya te vas pero yo también te digo pero ya nada más que mi esposo me grite ya ya corto la transmisión a ver a qué hora son ah ya son 10 para las 10 la junta es a las 10 pero pues es que luego te empiezan tarde una vez llegué como 10 o no yo llegó muy tarde eran como máximo 10 y 10 y hola hermosa maricruz heredia pitaya pitaya es tu apellido hermosa nunca había oído ese apellido o sea si pitaya pues es una fruta pero nunca en apellido me saluda soy citlali maricruz te conozco en la vida real citlali ay Berito no ya te vas a Ibero no verdad es que se oyó como que te estabas despidiendo a mí se me hace muy económico todo ya ves que acá es súper caro acá es muy cara la vida cuando puedes ir ajá sí pero yo bueno uno de esos días sí porque tengo que ir a un mandado uno de esos días ya voy a ir al centro a mí me encanta ir al centro te digo yo tengo vicio 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 de ir al centro ay hermosa lo que pasa es que te preguntaba porque luego hay gente que o sea cómo te explico pues si la conozco que a lo mejor es mi vecina o de otro lado la conozco y yo no la identifico por eso te preguntaba preciosa de dónde eres maricruz bueno te digo maricruz o citlali ay dios dime ya me refresqué tantito aquí estamos bueno citlali si no me conoces soy de México del estado de México en Valle de Chalco vivo cerquitita de la ciudad de México y ay no que verón no te vas a ir todavía bueno yo ya casi me voy hermosa citlali nada más que este dime citlali ok nada más me estaba aquí maquillando un poco no quedé así muy bien pero bueno pues con tal de no andar toda fodonga todo el día porque he andado un poquito cabizbaja de ánimo cabizbaja meditabunda y ni ganas de arreglarme ni nada pero pues hay que hay que pues quien más para levantarse el ánimo más que una misma verdad entonces este voy ya de salida nada más estoy esperando que venga mi esposo por mí porque vamos tengo que ir a un mandado yo vivo en la estación del tren del ahorcado eso donde es Maricruz ay citlali perdón torben mesa perdón me hubiera echado otro cafecito ay el otro día no sé hace como unos tres días no podía dormir me dormí bien tarde y al otro día me eché mi cafecito y no no despertaba y no despertaba y hasta oigan ahorita que hice cafecito me acordé que dice Jennifer López esta actriz que ella no toma café ni alcohol que siente que eso le ha ayudado mucho a estar como está a la edad que tiene ay pero yo no puedo vivir sin mi café hagan de cuenta que por ejemplo si me llego enferma del estómago y me prohíben el café pues si te aguantaré sin tomar café unos tres días tal vez ay pero ya de eso ya no aguanto yo quiero mi cafecito se siente horrible ¿dónde es citlali la estación del tren del ahorcado? ay si muy feo de la ahorcada ah les voy a decir una cosa que la otra vez en la transmisión que vi en vivo quise allá en la plaza le iba a decir a Pedro que es lo que me pasó que me empezó a doler la columna de cuando iba bueno no me dolió pero me da miedo ya me da mucho miedo cuando me subo al mototaxi y empiezo a brincar bien feo ya ni la terminé de decir a Pedro le dije ahorita te platico lo que pasa es que me fui el día que me fui al castillo de Chapultepec me fui en camión me senté hasta atrás yo tengo la como ya no el lugar hasta adelante me siento hasta atrás pero me agarro siempre me agarro porque ya sé que luego brinca horrible entonces esa vez tantito en el segundo que me solté que brinca espantosamente pero brinqué hasta el techo y de regreso horrible o sea sentí horrible y hasta fui y grabé al conductor porque cualquier cosa que me pase yo dije voy contra este porque si sabe si sabe como está la carretera y ya creo que fue sobre Zaragoza o sobre la autopista no me acuerdo si habíamos entrado a la calzada Zaragoza o sea porque hace eso o sea uno la gente está o sea la gente es consciente sabe yo siempre me agarro siempre pero esa vez tantito un segundo que me solté o sea de mala suerte entonces yo ya estoy bien muchos días me ha doliado pero ya ya me siento bien pero de repente si por ejemplo estoy acostada en el sillón viendo mis series y me siento chueca me empieza a doler pero poquito o sea leve no es una cosa así fea horrible tenga mucho cuidado no se sienten hasta atrás y ya desde ahí apenas si me senté atrás pero en la combi o sea pero no no tiene que diferencias una combi que un camión o sea el camión pues obviamente brinca más dice maricruz heredia pitaya es parte de querétaro y pero cuando bajes el puente de la palma le sigues y cuando veas como otro puente le das para la mano derecha y sigues y vas a ver otro puente le das para la mano izquierda ay hermosa si he ido a querétaro pero no no me ubico porque no conozco bien no conozco bien preciosa pero entonces ya bueno ya me dijiste que eres de querétaro este hubiera sido que hizo la esta Jelinski un convivio un convivio pero unas unas amigas de ella bueno que también tienen canal creo le dieron la sorpresa de que le hicieron un baby shower ay yo si hubiera yo si viviera en querétaro si hubiera ido de hecho le puse en un comentario que si que si que cuando venga a méxico sin falta yo si voy yo si voy a mi me encanta así la otra pues esta muchacha que les digo que habla mucho de doramas y todo eso no soy de querétaro es que donde vivo es parte de querétaro ah ya pero cerquita que crees mi abuelito paterno era de allá de querétaro pero no se exactamente de donde y de hecho no se si haya familia todavía por allá mi abuelito paterno un día le voy a preguntar todavía gracias a dios ahí vive ahí vive el hermano más chico de mi abuelito todavía vive apenas cumplió 80 años ahí anda mi tío mi tío abuelo y creo que si hay familia allá porque yo sé que ellos van más o menos seguido a querétaro un día le pregunto mero de donde son no sé si son de la mera ciudad o cerquita de algún municipio ajá y que estaba yo diciendo ah de esta muchachita ah de la de que hace habla mucho de doramas y eso yo si me hubiera gustado irla a conocer estuve en una librería sacó un libro pero la verdad o sea no yo ir a comprar el libro para conocerla pues no prefiero gastar en otra cosa la verdad y hermosa y recién me conoces aquí o ya si me sigues en mis videos yo hago vlogs fíjate que hago vlogs nada más que ahorita me he sentido desmotivada y mejor prefiero hacer transmisión en vivo porque no he estado muy motivada para hacer videos me encanta cocinar luego subo tengo mucho short de cocina de recetas de cocina esta semana me quería aplicar a subir a subir a subir a subir pero te digo que ando desmotivadona y dije no pues mejor este así así ahorita que que ya voy para la calle medio me maquillé ando muy jodonguiz bueno pues ni quedé también verdad pero pero pues lo que se puede se hace y ya y ya este y ya te ya viene mi esposo por mi para llevarme allá te digo que no tenía muchas ganas de ir allá tampoco pero ya tiene como dos dos semanas que no voy entonces no si me vayan a regañar ay hermosa muchas gracias este citlali citlali este si acá andamos este pues así citlali entonces me sigues hermosa dime que quieres que te platiquen lo que viene mi marido ya nada más viene creo que ahí anda yo oigo ruido no sé si ya vino nada más que como le dije voy a hacer transmisión en vivo no pongas tu música porque luego ponen la música bien fuerte este de hecho hay un vecino que creo que trabaja en las noches pero este le vale y pone su música luego bien fuerte pero a veces a veces no de hecho ya sé les digo ya les había platicado ya sé que si no hay música es porque está platicando con alguien en el chismorreo total entonces yo los vi hoy esos videos de cocina ay si hermosa me encanta a mi fíjate que sabes que iba yo a hacer ayer precisamente pero como ya era tarde Lili dice pero Lili que tengas un excelente bendecido bendecido día léeme lo que te escribí arriba cuál verito a ver ah ya léeme lo que yo no lo tengo el short bueno no he visto el video de Yali pero ya vi que sigues a Yali hermosa muchas gracias este verito viste que subió bueno nada más vi la portada del video pero no lo he visto no he visto ahorita el último video de Yali que tiene receta de Caldo Tlalpeño mientras chécalo allá o a lo mejor ya lo viste pero sí pero lo voy a hacer hay muchas recetas que me faltan y otras que ah iba a ser ayer te digo pero ya era bien tarde fíjate mi niño y yo comemos como a la una fuimos comiendo hasta las tres porque ya me puse a hacer de comer bien tarde mi hijo ya tenía mucha hambre y este pero dije no es que si me pongo a hacer esta receta ay perdón que quiero hacer me tardo más es que si me tardo más porque o sea es más tardar o sea cuando te pones a grabar si 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 me tardo más si verito entonces este muchas gracias hermosa verito mi niño se llama entonces ya te vas pero si verdad ya te vas bueno tu esencia ah tu esencia si es lo que fíjate ahorita estaba viendo esta muchachita ya Jelinski es que hay mucha por ejemplo a veces uno piensa que que a lo mejor no caes bien pero hay gente que si te puede le puedes caer bien y pues por esa gente es porque por uno bueno yo por eso sigo yo la verdad te digo luego si he dicho no yo ya no le sigo ya no quiero ya no quiero saber nada ya no quiero ya no quiero pero me pongo a pensar en la gente que si le caigo bien y digo ay o sea no no las quiero abandonar siento bien feo ay si si Berito muchas gracias Yali me cae muy bien de verdad ella es bien linda te digo que te digo que yo desde la primera vez le mande un mensaje en instagram para preguntarle unas cosas nada que ver con su canal y nada una cosa que le pregunté y luego luego me contestó ya ves que ella se duerme tarde esa vez creo que ya iban a dar las 11 hasta le dije disculpa la hora pero te voy a preguntar tal cosa luego luego me contestó este Berito y hay gente que no te contesta no te contesta ni te pela y porque me gusta mucho su contenido me encanta como es con sus niños con su mamá con su esposo ay pero pues déjame te digo ya ves que yo ya estuve allá su casa en persona está más bonita más bonita ella más bonita su esposo yo se lo dije con todo respeto también su esposo ya vino mi esposo creo que ya ya mero me voy pero le mando un saludo a Yali hermosa su esposo también con todo respeto más guapo en persona los niños o sea todo y su mamá bien linda pero de verdad no soy no es hipocresía no de verdad bien linda su mamá me cayó también y este y se ve bien joven dice la señora que ya en mayo o este la transmisión en vivo pasada ya le dijo que ya iba a cumplir 60 en mayo el primero de mayo yo pensaba que era más joven la señora se ve bien jovencita la verdad es que todo bien bonita la casa en persona se ve más más bonita fíjate que bueno yo veo sus videos y me da un poquito de claustrofobia donde está el cuarto de sus niños y donde tiene su ropa o sea yo así lo siento cuando veo sus videos pero que crees que no ya en persona ni en cuenta ni sientes así como que te falta el aire no nada no o sea nada en persona está bien bonita su casa se ve más bonita en persona su casa y ellos también muy guapos todos le mandas un saludo a mi hermano Uriel porque hizo su primera comunión Uriel ay que bueno que ya hiciste tu primera comunión Uriel muchísimas felicidades me da mucho gusto cuánto te tardas en prepararte Uriel ahí anda Uriel dice Vero Pérez Lili acuérdate que todo tiene un propósito en esta vida y por algo estás ahí así de sencillo hermosa ahora sí me despido bendiciones si Verito muchísimas gracias yo también casi me voy creo que ahí anda el señor este pero no me ha hablado porque te digo que la otra vez llegué a la junta eran como máximo 10 y 10 empezaron hasta las 10 y media por lo regular empiezan un poquito tarde por eso es que mi esposo ahorita se anda esperando tantito muchísimas gracias Verito cuídate mucho que tengas un hermoso día y por favor agrégame en Whatsapp pero me gustaría chatear contigo por favor Verito te encargo Uri ¿cuánto tardaste en este prepararte yo también ya quiero que mi niño haga su su primera comunión pero es que déjenme les platico algo bueno es que si quiero pero que tal si ya no tarden a hablarme este mi esposo si si está aquí Uri que hermoso ay me da un gusto enorme 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 ay ahorita me vino así a la mente si ya está allá abajo mi esposo en cualquier momento corto citlali hermosa perdón mañana es que miren me encanta hacer transmisiones en vivo porque me me ayuda a mis horas que me faltan ahorita unas unas horitas por eso es que yo creo que si voy a estar haciendo transmisión en vivo mis recetas mis recetas me ayudan a subir de suscriptores mis transmisiones en vivo ayudan a subir de horas que también me faltan y mis vlogs me encanta también hacer mis vlogs pero ahorita no he tenido motivación me encanta si ahorita pues si ya son las 18 7 nada más estoy esperando que me hable es que creo que está preparando unas cosas que se va a llevar ahorita y yo creo ya me habla pero ya ya sabe el que tiene que que me tiene que hablar y yo bajo en friega entonces ya si me habla citlali hermosa coméntame por si si me sigue si ya me sigues coméntame me encanta que me comenten a veces no me comentan y se siente bien feo y más que nada porque así así las identifico más citlali yo no te conocía pensé que apenas habías llegado ahorita de hecho bueno para la gente que no sabe claro que si lilia con mucho gusto si lilia este vero agrégame ya te mandé mi whatsapp el otro día acuérdate me agregas porque yo no tengo tu teléfono y chateamos sale platicamos me he sentido también cabiz baja de ánimo y esto me ayuda también a platicar aquí con todos ustedes platicar 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 es muy sano sano para el alma entonces por eso me gusta hacer también transmisiones en vivo si pero o sea les iba a decir no tanto para hacer mis horas no pero si si porque ya quiero completar mis horas claro que si ya me falta poquitito entonces este si nada más que me hables señor les digo a ver a que horas a ver a que horas ya se tardó bueno entonces este vero que tengas un hermoso día verito cuídate mucho y me agregas porfis me mandas mensajito y platicamos me encantaría platicar contigo cosas este más íntimas más entre tú y yo verito si entonces si tlali te digo que cométame hermosa para para pues para sí para para ver no sé es que no me comentan luego veo unas amiguitas que también tienen canal hay un montón de comentarios y yo luego pasan muchas horas de que ya subí un vlog y ni un comentario se siente re feo lili dime hermosa si tlali dime que pasó sabes que en lo que me habla este señor vamos acá me voy a servir agüita para llevarme porque te digo que hace mucho calor si tlali me voy a llevar agüita todavía no quito los adornos de mi niño de su fiesta dime si tlali que me ibas a decir aquí está mi botellita de agua que pasó si tlali ya no me dices nada yo casi les digo que yo en la mañana casi no tomo agua después de comer ya tomo mucha agua me da mucha sed pero ahorita que hace calor si estoy tomando agua porque hace bastante calor yo todos los días comento en serio no no te había visto si tlali a qué horas dónde cuándo no no te había visto si tlali de verdad espérenme un segundito no si tlali no te había yo visto que me haigas que me haigas comentaron no 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 ninguna vez me he hecho aquí mi bolsita para nada más que me hable este señor este señor que vive conmigo porque pues no es mi esposo yo estoy casada con otro todavía ay dios nada más que yo le digo mi esposo dice vero pero es claro que sí mi lili hermosa claro que sí ya sabes cuídate mucho saludos y bendiciones para ti y tu familia que diosito los bendiga y me los cuide bye bye vero hermosa cuídate mucho diosito te bendiga a ti también verito y y estamos en contacto ok cuídate mucho que tengas un hermoso día citlali y cómo le haces para hacerlo del para poder hacer en vivo tú tienes canal citlali bueno eso les iba a decir ahorita también y se me fue se me fue la la idea la gente que sube videos este esta cuando pones así la pantalla ahorita como está así si tú vas a la tele vas a ver nada más un cachito de la pantalla en medio y si te volteas como te explico si tú dejas así la pantalla como está como que te alcanza a ver más gente alcanzas bueno para empezar creo que ya debes de tener un creo que luego luego no puedes hacer transmisión en vivo si acabas de abrir tu canal no sé hasta qué tiempo ya puedas hacer transmisión en vivo entonces ay espérame un segundo espérame es que tenía aprendida la luz y ya me iba a ir sin este sin apagar la luz y pues no ya ya está bien bueno así como que haz de cuenta que hay más gente que puede entrar a tu en vivo y te ve y tienes más alcance para más personas pero si la pones la pantalla horizontal este no no tienes tanto alcance de vista la gente que te va a ver es la que ya está suscrita nada más y y entonces por eso mucha gente bueno yo ahorita a mí si me conviene alcanzar a más gente entonces por eso lo hago así pero ya cuando puedes hacer transmisión en vivo cuando vas a empezar a la ya les había dicho el otro día pero lo que antes de empezar la transmisión le pones donde dice configuración avanzada y ahí es donde le puedes cambiar si la quieres horizontal o vertical apenas vi en un video que te explicaban eso porque a mí nunca se me grabó tampoco cuando a ver si no me habla este señor y ya no concreto mi idea de por si no concreto mis ideas yo esperemos un segundo un segundo mira la voy a explicar hermosa citlale este señor explicó si nunca te grabaste cuál era horizontal y vertical ajá dice que hazte de cuenta que así si no sabes cuál es vertical pero yo tengo 28 mil millones de suscriptores ah entonces ya puedes hacer transmisión en vivo claro que sí vertical hazte de cuenta que tú te agarras este palito y lo pones así ay me quedó medio chueco este palito lo pones acá y lo enderezas no así de chueco y este palito de aquí lo sacas y lo pones acá entonces ya ya quedó claro cuál es vertical entonces esta es vertical como yo lo estoy poniendo y esto es horizontal cuando vas a ir a tu tele y se ve la pantalla completa eso es ya vieron ay que claro me quedó mire vieron esto es horizontal y esto es vertical este ay vertical y horizontal bueno entonces porque decía bueno pero porque no puedo hacer que la pantalla de la tele se vea completa si yo ya hacía transmisiones en vivo o sea porque ahorita ya no me están dejando y no lo que pasa es que tú la tienes que configurar que sea horizontal o vertical entonces pues ya te digo que no porque mira yo cuando cuando o bueno es una historia larga el chiste es que yo había abierto otro canal y intenté hacer transmisiones en vivo y no pude porque ese canal era nuevo si había subido dos videos después les cuento esa historia pero no pude hacer transmisión en vivo o sea luego luego no puedes luego luego que yo sé pero no sé hasta qué horas ya puedes si me explico Citlali pues no sé tú tienes canal Citlali hermoso o porque me preguntas ya es bien tarde y este señor no me habla 10 16 si tienes ay preciosa lo que te pueda yo apoyar de verdad mándame un mensajito me puedes mandar mensaje en Instagram en Facebook o o porque aquí en YouTube pues no solamente que me hagas un en un comentario pero mensaje en en Instagram en Liliana Liliana ma yo un bajo 33 bueno a veces en la descripción del video de mis videos o en algunos videos ahí pongo cuál es mi Instagram y o en Facebook búscame como Liliana Vlogs y ahí también me puedes mandar un mensajito cualquier duda que tengas yo te apoyo hermosa de verdad este y ya como se llama tu canal coméntame en un video en cualquier video y ahí este yo de ahí puedo ir a tu canal porque si no tienes mucho contenido es muy difícil que te encuentre entonces ya de tu comentario directo me voy a tu a tu fotito donde está tu foto tu nombre y ya llego a tu canal así es más fácil entonces este yo si tienes entonces yo me voy a suscribir me voy a suscribir de este canal me voy a suscribir de otra cuenta que tengo este y ya vale entonces pero coméntame para así poderte jalar pues o sea de ahí ya te encuentro rápido y ya vale y de que es tu canal hermosa de vlogs también de vlogs ahí te encargo si Tlali si no conoces a mi a mi amiguita ya Libriones síguela ahí me cae muy bien vive en Monterrey y yo ya hasta fui a Monterrey no sé si ya sabías a lo mejor ya ya me sigues pero tiene poquito fui en diciembre a Monterrey ay no bien linda me cae muy bien ella muy muy bien sí sí este así me comentas entonces y ya así es más fácil ay no sé si decirle a este señor que qué pasó espérenme un segundo ¿Listar? ¿Ya? ahí voy sí ya ven ya dice que ya me está esperando yo creo a de pensar que todavía no estoy lista si Tlali hermosa muchísimas gracias por favor me comentas para seguir te sale y cualquier cosa de verdad mándame un mensaje yo te yo te asesoro si en lo que esté a mi alcance porque pues no no creas que soy así súper hacker súper súper mucha tecnología pues no ¿verdad? entonces cuídense mucho que Dios me los bendiga nos vemos este en un próximo video o en una transmisión en vivo mañana si Dios quiere los quiero mucho que les vaya muy bien en este día hay que dar gracias a Dios por este nuevo día y que lo y que les vaya muy bien en todo lo que hagan que les vaya muy bien hoy solo por hoy traten de ser muy felices ok los quiero mucho bye ay hermosa yo también te quiero mucho cuídate mucho hermosa nos vemos me comentas por favor cuídense bye